¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les contamos que hoy transmitimos en vivo y en directo desde un espacio icónico en nuestra ciudad. En cuanto a temas de educación se refiere, cultura y aprovechamiento del tiempo libre. Estamos entonces en la Biblioteca Pública y el Parque Cultural Débora Arango. Un equipamiento público colectivo abierto para recibir a los ciudadanos que habitamos en el Valle de Aburrá. Precisamente aquí estamos en la exposición de Sherlock Holmes, un detective que inspira a los demás a que estemos investigando. Hoy vamos a tratar dos temas. En el primer segmento vamos a estar hablando sobre la novena versión de la entrega de la medalla al mérito femenino Débora Arango Pérez. Y en un segundo segmento hablaremos sobre el megaplan de movilidad. Hoy es uno de esos programas, alcalde, que se nos van a ir así corticos, corticos, rapiditos, por la cantidad y el calibre de los invitados que tenemos. Es por ello que hoy no tendremos línea telefónica, pero sí los invito para que participemos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como arroaalcaldiadeemb, termina en B pequeña. En Instagram como arroaalcaldiadeembigado, con dos es seguidas. Y en Facebook como facebook.com slash alcaldiadeembigado, nuevamente dos es seguidas. La idea es que ustedes desde sus casas nos envíen sus comentarios sobre el orgullo que significa ser embigadeño, usando el hashtag embigado enamora. Escúchenlo bien, el hashtag embigado enamora. No me voy a extender entonces más en este saludo y le voy a dar la bienvenida al programa a quien lidera la administración donde vivir mejor es un compromiso. A nuestro alcalde Raúl Cardona. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches Carolina, muy buenas noches Andrea, a todos los televidentes, muy buenas noches igualmente. De regreso con ustedes a partir de hoy y cada 15 días para que estemos nuevamente contándoles todas las acciones buenas que queremos hacer por toda la comunidad embigadeña con ese gran compromiso que es vivir mejor. Nuestra segunda invitada de la noche de hoy es la secretaria de equidad de género del municipio de Envigado, la doctora Andrea Hernández Maya. Y gracias por aceptar nuestra invitación en medio del evento de la noche de hoy, bienvenida. Gracias Carolina, muy buenas noches al señor alcalde y a todas las personas que nos ven el día de hoy. De verdad que es un honor poder compartir en vivo y en directo este reconocimiento tan importante para las mujeres de nuestro municipio. Alcalde y secretaria de equidad de género, estos días hemos venido hablando mucho de equidad y ya nos lo mencionaba la secretaria de las mujeres de la gobernación de Antioquia, la doctora Lucemiel Daochoa, que nos acompañó en estos días en un consejo de gobierno, que el índice de desarrollo humano y la evolución de una sociedad se mide por la capacidad que tengan de aceptar la diferencia, por la capacidad que tengan de ver diferentes oportunidades y la capacidad que tengan de medir la diversidad. Hablamos entonces de los países nórdicos como pioneros, como líderes en ese desarrollo porque aceptan la evolución una cantidad diferente de opciones para elegir la vida y posibilidades para ver, disfrutar y no solamente ser blanco o negro, hombre o mujer, sino saber que ahí en el medio hay una cantidad de opciones para disfrutar y para vivir también la vida. Contémosles a nuestros televidentes, alcalde, ¿qué viene haciendo el municipio de Envigado desde hace un año y qué le reza también por hacer en estos tres años con respecto a la equidad de género en el municipio? Sí Carolina, nosotros venimos trabajando muy duro, nuestra secretaria Jenny Andrea viene haciendo un trabajo muy importante con todo su equipo de trabajo para empoderar a todas las mujeres de nuestro municipio. Nosotros tenemos que realmente valorar todas las mujeres que existen en nuestra población independiente de que sean profesionales, que sean amas de casa y queremos llegar a todos los rincones del municipio de Envigado. El año pasado estuvimos en muchos espacios, en muchos sitios compartiendo con muchas de nuestras mujeres y este año lo seguiremos haciendo. Nosotros queremos que todas las mujeres de nuestro municipio conozcan la secretaría, conozcan todos los aspectos en los cuales desde este espacio se puede trabajar en temas económicos, capacitaciones, ayudas psicológicas y todo ese empoderamiento para que las mujeres de Envigado puedan realmente sobresalir. Puedan decir con mucho orgullo que se sienten muy respaldadas por la Secretaría de Equidad de Género y que realmente tienen un municipio que las apoya y las respalda. Alcalde, y es que hablar de equidad de género no es solamente de la mujer, ahí también entonces vamos a hablar sobre la población afro, los rom, no sé si los gitanos también están ahí incluidos, la población LGTBI. Entonces yo quiero que contemos también esa diversidad de población alcalde y toda la atención que el municipio les regala. Claro que sí, la Secretaría de Equidad de Género tiene digamos como tres aspectos fundamentales y son el trabajo por las mujeres, el trabajo por las minorías en las cuales podemos diferenciar los grupos LGTBI y también los grupos, las minorías étnicas como los afros y el pueblo rum. Todo el año se hacen eventos muy importantes, se hace mucho trabajo con estos tres grupos poblacionales, pero enfocados obviamente en el respeto por la diferencia, en el empoderamiento de cada uno de estos grupos. Muy bien, yo los invito entonces a que veamos la siguiente nota donde nos dimos a la tarea de hacer un compendio de todas las actividades, doctora Andrea, que se realizaron durante el 2016, en temas que van desde la salud mental, capacitaciones en derecho y se extienden inclusive hasta las intervenciones para erradicar la violencia contra la mujer. Veamos la nota. La Secretaría de Equidad de Género desarrolló durante 2016 varios programas y proyectos encaminados a estos grupos poblacionales, Semana por la Diversidad Sexual, Programa de Salud Mental para Minorías Étnicas, grupos y línea de apoyo a la población LGBTI, Mesa de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Círculos de Mujeres Gestoras de Equidad y muchas otras estrategias que nos han permitido ser un municipio justo y protector de las personas con diversidad de género y cultura. Lo más importante que hemos desarrollado hasta el momento es los lineamientos que tenemos en el plan de desarrollo que son mujeres con una vida saludable, mujeres autónomas, empoderamiento social y político, también la transversalización de enfoque de género donde hemos capacitado y sensibilizado a todos los funcionarios de la administración y a las mujeres del municipio donde ya hemos recorrido ocho zonas del municipio mostrándoles todos nuestros programas para que se vinculen y conozcan todas las mujeres. Estas iniciativas buscan fortalecer en la identificación y ejercicio pleno de sus derechos y de acuerdo a esto, la Secretaría de Equidad de Género seguirá apoyando a toda la comunidad envigadeña para fortalecer y propiciar espacios de reconocimiento social de los derechos, además de velar por la igualdad, la equidad y la diversidad de cada persona, porque vivir mejor sí es posible. Para conocer más sobre la misión, estrategias, programas y proyectos que ofrece esta dependencia, puede comunicarse a la Secretaría de Equidad de Género en el teléfono 339-400, extensiones 4501 o 4402. ¡Gracias! La Funcionaria de Oro, estamos en pantalla gigante, alcalde. Secretaría de Equidad de Género, Andrea Hernández, hablábamos del respeto por la diversidad en esa nota y algo que me llamó la atención y que decía una de sus directores administrativas fue la transversalización del enfoque de género. Cuéntenos qué es esto. Bueno, cuando hablamos de transversalización estamos hablando de estar en todo, porque cuando hablamos de equidad de género no podemos desconocer de que estamos en la salud, estamos en la educación, estamos en la parte de movilidad, todo lo que tiene que ver con equidad de género es transversal al ser humano y por eso en cada una de las dependencias, de las instancias de nuestro municipio tenemos algo que ver. Doctora Andrea, le hago una pregunta igual que se la dice al doctor Raúl, hay veces cuando hablamos de equidad de género e incluso usted y yo ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, es algo como muy intangible, muy etéreo, ¿qué hace una Secretaría de Equidad de Género? Me encanta la pregunta Carolina, realmente cuando hablamos de equidad de género tiende mucho las personas a confundirlo con igualdad y realmente cuando hablamos de equidad estamos hablando de justicia, estamos hablando de darle a cada quien lo que le pertenece, entonces no podemos desconocer que hay brechas de género, que todavía las mujeres nos faltan muchísimos espacios por ganar, que ya hemos ganado bastante, pero que nos falta espacios por ganar, entonces lo que hacemos al interior de la Secretaría es a través de nuestros diferentes programas, proyectos, actividades, intentar cerrar esa brecha de género, aparte de que es un tema que no es fácil, no es fácil de explicarlo, no es fácil de que no lo entiendan, entonces también hay un proceso de sensibilización a la comunidad en general, desde los niños hasta los adultos mayores, pues para entender qué es esto. Bueno, ¿qué población atiende la Secretaría de Equidad de Género? Si yo estoy bajo qué condición o me siento una minoría en determinado aspecto, ¿cuál sería como el requisito para yo poder llegar a su secretaría que me atendieran? Desde la Secretaría de Equidad de Género, básicamente tenemos tres programas, como lo mencionaba ahorita el señor alcalde, atendemos toda la población LGBTI, tenemos también toda la población, todas las minorías étnicas, que dentro de nuestro municipio entonces tenemos afrocolombianos y también gitanos o pueblo rom, y todo lo que tiene que ver con el tema de mujer, aclarando que cuando hablamos de equidad de género, no solamente hablamos de mujeres, sino que es un proceso de sensibilización de hombres y de mujeres también. Eso es bien importante lo que usted dice y es que la Secretaría de Equidad de Género no es solamente de la mujer, ¿en qué se puede diferenciar una Secretaría de la mujer a una de equidad de género? Bueno, realmente nosotros propiciamos espacios para que las mujeres ganen derechos y para que cerramos brecha, pero como hablamos de generar un cambio cultural, de cambiar esa cultura patriarcal, machista, entonces el trabajo se debe hacer con toda la sociedad, con hombres y con mujeres, pero hay aspectos donde las mujeres todavía nos falta por ganar, como el tema de la autonomía económica, como el tema de empoderamiento social y político, para estos aspectos sí son programas exclusivos para ellos. Muchas gracias. 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 para poder desempatar entre las que quedan en el mismo nivel. Entonces yo pienso, primero es un gran honor uno poder destacar ese trabajo tan bonito, porque las mujeres que hoy van a ser premiadas se destacan, son líderes sociales, son líderes políticas, económicas, deportivas. Entonces, qué bueno que yo pienso que agradecer, premiar, exaltar lo bueno que hacen ellas y que se vuelvan un ejemplo para toda la sociedad. Usted lo ha dicho, no solo en mi gabinete son más Carolina, sino también en el municipio son el 54.1% de la población de Envigado, así que yo pienso que esa mayoría gana por todos los lados. Así es, alcalde y secretaria. Antes de que le haga la última pregunta para dejarla ir a su evento que la están esperando afuera, yo creo que es de justicia reconocerle también a nuestra primera dama, Laura Gómez Duarte, la vinculación, el trabajo y el esfuerzo que ha puesto durante toda esta semana que estamos celebrando, que estamos conmemorando los derechos por las mujeres. Yo quiero que les contemos brevemente toda la programación que se ha tenido y que vamos a tener incluso esta mañana. Sí, hay una programación durante toda la semana en el marco del 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Comenzamos el día lunes 6 con una misa que se fue dedicada para funcionarios y funcionarias. El día martes realizamos una charla donde nos acompañaron desde la Gobernación de Antioquia y también nuestra primera dama participó como ponente. El día de ayer, martes, miércoles 8, estuvimos con el Gabinete Municipal, ahí nos acompañó la Secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y también nos acompañó nuestra primera dama, Laura. El día de hoy estamos en el gran evento, la novena versión de la medalla al mérito femenino de Borarango y el día de mañana queremos hacer una conmemoración muy especial para las mujeres de la zona rural. Vamos a encontrarnos a las 3 y 30 de la tarde en la vereda de Pantanillo de nuestro municipio de Envigado donde tenemos invitadas a las mujeres de Palmas, Perico y Pantanillo. Gracias, doctora. Y entonces antes de dejarla ir al evento donde ya la están esperando y ya se escucha el regocijo por fuera, quiero que le contemos también a la comunidad y a toda la gente que nos ve en Antioquia y en Colombia y también en el exterior porque incluso Telemedellín, Valga la Cuña, se ve en el exterior. ¿Qué es lo que estamos premiando esta noche también de la funcionaria de oro? ¿Quiénes son las funcionarias de oro o qué requerimientos, qué requisitos debe tener una compañera de la Administración Municipal para ser postulada a ser una funcionaria de oro? Sí, de hecho recuerdo mucho esta exaltación a la funcionaria porque fue creada desde el 2011 cuando tuve la oportunidad también de estar en la misma secretaría y lo que pretendemos es también darle valor a esas funcionarias que día a día trabajan en la Administración Municipal y que por sus valores, por su entrega a la comunidad y por su enfoque de género en todo lo que hace. Bueno, alcalde, antes de que los despidamos y que vamos a unos mensajes institucionales una breve invitación porque mañana 10 de marzo vamos a estar entregando tres obras que ya es el tema que viene en el segundo bloque del Megaplan de Movilidad. A las tres tenemos un evento que vamos a estar entregando entonces el intercambio vial de la 25 Sur o más conocido ahí como en el sector de Yumbo y a las cuatro vamos para la Piedra de la Ayuda y la 37 Sur, etapas 1 y 2. Una invitación y cuente por qué es importante y cómo se viene desempeñando ese plan de movilidad. Sí Carolina, nosotros hicimos un gran compromiso con la comunidad, son dineros de la comunidad, son obras ejecutadas por valorización, ustedes las han pagado, se las merecen, pienso que vienen demostrándole a toda la movilidad de nuestro municipio que realmente se necesitaban, los invitamos para que nos acompañen, son sus recursos bien invertidos, entonces acompáñenos porque es la materialización de esos recursos que sabemos que ustedes también lo hicieron con un gran esfuerzo. Adicional Carolina, también entregaremos muchos subsidios de vivienda, de plan lotes y terrazas, vivienda usada con inversiones de más de mil millones que yo pienso que la comunidad de Envigado se lo merece. Así es, alcalde, yo entonces los dejo ir ya a ustedes, a ustedes en sus casas, espérenos por favor, quédense con nosotros, vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales y regresamos aquí en breve para continuar con el segundo bloque de nuestro programa Vivir Mejor, vamos a hablar del mega plan de movilidad y la entrega que tendremos mañana viernes 10 de marzo. Alcalde, secretaria, yo los dejo entonces para que se vayan a comenzar el evento que tenemos aquí afuera, ustedes en sus casas y están acá cerquita todavía les da tiempo de llegar a la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango. Ya nos vemos. Saludos y sonrisas dicen, lo hemos logrado, un café y la herencia Riera alimentan el amor por esta tierra, y no suspiro por nuestra ciudad señorial, no paramos de soñar y trabajar. Vivir Mejor, un compromiso con el migado Vivir Mejor, un compromiso con el migado El Megaplan de Movilidad de Envigado sigue avanzando y es así como poco a poco iremos alcanzando el modelo de ciudad moderno, sostenible, inteligente y seguro. Este viernes 10 de marzo será la entrega de tres importantes obras de este proceso de transformación vial y urbana. El intercambio vial de Las Vegas con calle 25 Sur, el intercambio vial Piedra de la Yurá y la ampliación de la calle 37 Sur, etapas 1 y 2. El viernes 10 de marzo vamos a inaugurar tres obras del Megaplan. Vamos a empezar a las 3 de la tarde con esta obra donde estamos ubicados, que es la obra de Jumbo con Las Vegas. En esta obra se construye un retorno sobre la quebra de La Yurá para evitar los giros a la izquierda, permitiendo mayor tiempo de verde y una mayor fluidez vehicular. También vamos a inaugurar el 10 de marzo también a las 4 de la tarde las obras de la calle 37 Sur y la Piedra de la Yurá. La calle 37 Sur consiste en una ampliación entre el hospital y Guadalcanal, permitiendo también una mayor fluidez vehicular. Y la Piedra de la Yurá consiste en un lazo nuevo que evita que los carros que van hacia el salado tengan que entrar al barrio Mesa. Estas tres obras del Megaplan de Movilidad tuvieron una inversión superior a 14 mil millones de pesos. Y es gracias a estos recursos como se logró el objetivo de rescatar la movilidad para peatones, para los sistemas de transporte no motorizado y finalmente para los vehículos públicos y particulares. La invitación es para toda la comunidad, para que presencien la entrega oficial de estos avances para la ciudad y todos los que la transitamos. Hacemos la invitación a toda la comunidad de Envigado para que nos acompañen a la inauguración de esas tres obras del Megaplan, que iniciarán a las 3 de la tarde en el cruce de Las Vegas con Yumbo y a las 4 de la tarde las obras de la calle 37 Sur y de la Piedra de la Yurá. Estamos de regreso en el espacio institucional de la Alcaldía de Envigado, Vivir Mejor. Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. Acá, en este pasillo donde queda el salón Los Monaguillos, las bailarinas, con una exposición que están invitados a ver cordialmente sin ningún costo, Sherlock Holmes, un detective que desde 1887 se ha hecho famoso. ¿Por qué estamos acá? Les contaba en el primer bloque que acá se realiza la novena entrega de la medalla al mérito femenino Débora Arango Pérez y también la funcionaria de oro. Tuvimos en el primer bloque a nuestro alcalde Raúl Eduardo Cardona González y a la secretaria de Equidad de Género, Andrea Hernández Maya, hablando sobre equidad de género, la entrega de la medalla al mérito y también sobre la funcionaria de oro. Ahora entonces, en este segundo bloque, tal cual lo vimos en la nota que presentamos cuando entramos después de los mensajes institucionales, hablamos sobre el megaplan de movilidad, algo que nos beneficia enormemente a todos. Y tenemos nuevos invitados. Ellos son entonces nuestro secretario de Horas Públicas, Sergio Alberto Ríos Ospina, y la secretaria de Movilidad, Sara Cristina Cuervo Jiménez. Ambos bienvenidos. Gracias, gracias Carolina. Muchas gracias, Carolina. Bueno, entonces, para que nos vamos contextualizando, primero recuerden que pueden opinar e intervenir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como facebook.com slash alcaldía de Envigado, con dos es seguidas. En Twitter como arroba alcaldía env. En Instagram también como arroba alcaldía de Envigado, con dos es seguidas. Hoy no tenemos llamadas. Les contaba en un principio porque estamos hoy con unos invitados de lujo y de gran calibre, entonces estamos tratando como de salir del tema rápido. Tenemos entonces hoy tema de movilidad. Vamos a hablar que de las 11 obras que venimos hablando en esto hace por ahí dos años, de las 11 obras que se van a hacer por valorización dentro del megaplan de movilidad, estimamos recoger, escúchenlo bien, 205 mil millones de pesos. Este proceso, o ustedes me corregirán, lo iniciamos a cobrar en el 2015. Lo estamos cobrando desde el año 2015. A la fecha, y escúchenlo bien, hemos recaudado 131 mil millones de pesos, de los que 95 mil, es una cifra muy alta secretaria, 95 mil millones de pesos, ya se han invertido en material de obras. Ustedes ahorita me van a explicar en más en qué, en contratación de la misma y mano de obra. Ahora, esto entonces significa que hemos recaudado un 64% del esperado. Secretario de Obras Públicas, Sergio Alberto Ríos Ospina, contextualicemos a la audiencia contándoles qué es el megaplan de movilidad, cómo surgió, cuándo empezó y más que todo, por qué lo necesitamos. Muy buenas noches Carolina, muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan hoy. Primero que todo, el megaplan vial de movilidad es un proyecto que ya venimos trabajando aproximadamente hace 10 años, iniciamos este proyecto, donde iniciamos con unos diseños iniciales de las obras, es un total de 25 obras, de las cuales hay unas obras que son financiadas por el sistema de valorización, que se realizó en el 2015, el derramo de la valorización, pero hay otras obras que son con el área metropolitana, que afortunadamente ya estamos trabajando y ya van a ser rápidamente una realidad para los envigadeños. Desde estas 11 obras por valorización, iniciamos, tenemos actualmente 9 obras, de las cuales 4 ya mañana entregaríamos a todos los envigadeños, o sea, 4 de esas 11 obras ya están en funcionamiento y ya están mostrando beneficios a toda la comunidad. Tenemos otras 5 obras en construcción, actualmente tenemos unos porcentajes elevados de ejecución, como el proyecto de la Diagonal 29, es un proyecto muy grande, que es el proyecto más grande, el Megaplan Vial de Movilidad, que implicó la compra de 180 predios, ya tenemos una ejecución del 50%, y este año tenemos proyectado para el segundo semestre, licitar las dos obras que faltan para tener un 100% de la ejecución de este proyecto. Es muy importante, Carolina, lo que vos decís, gracias a que los envigadeños pagaron oportunamente la valorización, hoy podemos decir que vamos a entregar las obras un año antes de lo presupuestado, o sea, vamos a tener más rápido los beneficios para la movilidad de los envigadeños. Secretario, hablando de que los envigadeños pagaron, porque tenemos una buena cultura de pago y pagamos cuando debería de ser, también contemos sobre esa exoneración que se le hizo a cerca de 500 familias, donde un valor de mil millones de pesos no tuvo que haber sido cancelado por la comunidad. Ese tema es muy importante, Carolina, o sea, uno de los compromisos del doctor Raúl Eduardo Cardona en su campaña, fue que quien no tuviera con qué pagar la valorización no la iba a pagar, o sea, realmente uno de los temores más grandes de los envigadeños cuando hicimos este proceso de derrame era ese, que la gente se iba a tener que ir, que la gente no iba a tener con qué pagar, realmente logramos cumplir con este compromiso, se han exonerado muchas familias que demostraron que realmente no tenían capacidad de pago, sin importar el estrato, o sea, familias de estrato 1 hasta familias de estrato 6, que demostraran que tenían insuficiencia de pago, se exoneró total o parcialmente este pago. Bueno, entonces, contemos a la comunidad, ¿hasta cuándo vamos a estar recaudando, si todavía puede haber una posible exoneración, o qué se sigue entonces en este tipo de recaudo? La exoneración todavía está vigente, no tiene, o sea, en cualquier momento una persona que esté pagando la valorización y que tenga una dificultad económica, puede acercarse a la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, que son los encargados, solicitar una visita socioeconómica, realmente se revisa si esto es verdad y se puede exonerar en cualquier momento el pago. Las cuotas se difirieron hasta el año 2019, mucha gente ha pagado de contado, las personas que aún todavía se encuentran pagando y demuestran insuficiencia de pago, lo pueden hacer todavía. Perfecto, si yo me encuentro dentro de esos niveles donde yo creo que no tengo capacidad de pago, me dirijo a Secretaría de Planeación, voy al primer piso de la Alcaldía, ¿qué hago? Es simplemente llevar una carta, radicarla en recepción de documentos, inicialmente se inicia un trámite que es con un grupo interdisciplinario, participan contadores, psicólogos, sociólogos, o sea, es un grupo, también hay ingenieros, y se evalúa la condición de la familia, o sea, de eso deben aportar evidencias que realmente no tienen con qué pagar, como son ingresos y egresos, para que se haga un balance, y si este grupo determina que no tiene capacidad de pago, hay una accioneración total o parcial de la contribución. Gracias, secretario, y le damos entonces ahora la bienvenida a nuestra invitada en este segundo bloque de Vivir Mejor, Sara Cristina Cuervo Jiménez, secretaria, buenas noches. Buenas noches, Carolina, buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo por Telemedellín. Bueno, secretaria, le contamos entonces a la gente que mañana viernes 10 de marzo vamos a entregar tres obras que se suman a la entrega que hicimos en abril ya del año 2015, perdón, 2016, durante la rendición de los primeros 100 días de nuestro alcalde Raúl Eduardo Cardona González, y fueron los puentes del intercambio vial La Salle. La entrega de mañana que comienza a las 3 de la tarde, a la cual está invitada toda la ciudadanía, porque es importante que veamos cómo y en qué se invirtieron nuestros recursos, vamos a entregar formalmente a la comunidad el intercambio vial de la Avenida Las Vegas con la calle 25 Sur en el sector de Yumbo para que más o menos nos ubiquemos, pero este ya empezó a operar desde la semana pasada. Luego a eso de las 4 y 30 más o menos estaremos entonces entregando el intercambio vial de la Piedra de la Yurá en la etapa 1 y la ampliación de la calle 37 Sur, etapa 1 y 2. Mi pregunta es cómo ha sido la reacción de la comunidad, ¿qué resultados hemos obtenido con las obras que ya están en funcionamiento? Bueno, sí, a ver, para nosotros ha sido supremamente importante estas obras. Primero es porque estamos asegurando y como lo venimos promoviendo, el peatón, estamos garantizando al peatón un paso seguro. En la piedra era muy difícil que un peatón cruzara y recordemos que es una vía por donde hay zona escolar, está también el Hospital Manuel Uribe Ángel, entonces era imposible muchas veces que el peatón pasara de manera segura. Lo mismo pasaba en Yumbo, en Yumbo tenemos, pues está el supermercado, hay fábricas, está la estación Ayurá, entonces era muy difícil que el peatón tuviera un paso seguro. Entonces esa es la primera, una de las razones más beneficiosas de estas obras. Segundo, pues todas estas obras llevan el tema de la ciclorruta, porque estamos promoviendo el tema de los modos no motorizados y por una movilidad sostenible. Y tercero, pues el gran alivio que tenemos para la movilidad vehicular. Esto nos ha permitido aumentar los tiempos en verde, lo que hace que haya una mejor movilidad. En el sector de la piedra, pues ya los vehículos no tienen que ir hasta lo que llamábamos la Pioce para subir a las lomas, bien sea el salado, bien sea la loma de las brujas, el escobero, sino que ya es un tramo derecho, lo que permite ahorrar tiempo, ahorrar minutos y adicional, pues tener unas fases seguras para el peatón. Y lo mismo pasa en Jumbo. Estamos pasando de cuatro y cinco fases semafóricas pasando a dos, aumentando el tiempo para el paso peatonal. Entonces son los tiempos que se nos han mejorado muchísimo la movilidad ahí. De hecho, incluso ya en Google Maps, todas estas zonas que antes teníamos en naranja y verde en movilidad, ya hoy las tenemos en verde en movilidad. Sin embargo, todavía la gente está acomodándose porque son cambios, costumbres que teníamos de toda una vida los envigadeños. Entonces, cada día vamos tomando estos retornos, tomando nuevamente estas vías. Entonces, sin embargo, no han generado unos impactos positivos en la movilidad del municipio de Envigado en todos los sentidos. Indudablemente, Envigado está en obra. Por donde pasamos, digamos que la zona céntrica y la construcción del tramo 2A de Metro Plus tiene un poco congestionado la ciudad. ¿Qué decir? Primero, no sé si la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras Públicas, ¿qué decirle a la comunidad y qué pueden esperar? Bueno, primero ofrecerles excusas a la comunidad por todas estas obras y porque Envigado en estas obras, porque sabemos que hay tiempos que nos demoran, hay obras que nos retrasan, hay polvo, hay congestión, pero les pedimos disculpas es porque queremos mejorar la ciudad para todos. Entonces, ese mejorar la ciudad nos trae en ciertos momentos ciertas dificultades. En la Metro Plus, en la 38A, en la 38 con la 43A, se nos están viendo congestiones grandes, pero no es porque nosotros queramos, sino que en verdad que son obras y ahorita el secretario nos dirá los problemas de ingeniería que a veces traen ciertas obras, pero les pedimos excusas y creemos que más o menos en tres semanitas ese punto, ese cruce va a estar mejorado, lo que nos va a permitir una mejor movilidad, porque sabemos que nos hacen hasta trancones hasta la avenida regional y es en este punto. Entonces, esperamos y esperamos nos tengan un poquito más de paciencia para mejorar estas condiciones, pero nos va a quedar una ciudad de lujo, una ciudad con una movilidad más sostenible, no es las obras definitivas, pero sí van a ser una mitigación muy importante para la movilidad del municipio de Envigada. Secretario. Carolina, primero de todo es pedir disculpas a todos los envigadeños, no son fáciles la ejecución de estas obras cuando las debemos ejecutar sin cerrar los carriles, siempre permitiendo una movilidad para que las personas puedan llegar a sus casas y poder tener esa facilidad de moverse para sus lugares de trabajo. O sea, nosotros preferimos adelantar las obras por varios motivos. Primero, para que los beneficios se vean más rápido. O sea, la ejecución temprana trae dificultades en la movilidad y en movernos, pero realmente dificultades para que la gente pueda acceder a sus residencias, a sus lugares de trabajo, pero más rápido vamos a ver los beneficios. O sea, realmente queremos que los envigadeños sepan que nosotros estamos trabajando por ellos para que rápidamente solucionemos el problema de movilidad que tenemos al interior del municipio. Estas obras siempre son con permanente peatón, con vehículos, con redes de servicios públicos que en cualquier momento se nos aparece un daño y realmente generamos alguna molestia. Entonces, pedimos disculpas, que nos toleran un poquito, pero estamos trabajando para hacer las obras de manera rápida y lo más organizada posible. Carito, yo quisiera agregar ahí, a ver, nos dicen que por qué no terminamos una obra, después hacemos otra, después hacemos otra. Lo que decía el ingeniero Sergio es cierto, queremos es antes hacerlas lo más rápido posible para que se vea el beneficio. Y siempre estamos asegurando la movilidad. O sea, si hacemos desvíos es por momentos o por horas, pero no se está cerrando las vías completamente. Hay una movilidad reducida, sí, y sabemos que las obras están en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, siempre garantizamos la movilidad, así sea reducida, pero estamos garantizando la movilidad. No queremos es, estamos en construcción y queremos lo antes posible terminarlas. Y en cada punto que estamos terminando, se nos están viendo los impactos positivos frente a la movilidad y los impactos negativos frente al ambiente, porque esos trancones constantes son los que también nos hacen impactos negativos en el ambiente. Entonces, estamos generando todas estas obras al mismo tiempo, pero es para poder tener un beneficio más rápido. Otra cosa importante es, las obras todas son obras que de manera individual, si las miramos no traen tantos beneficios. Si nosotros miramos las cuatro obras que hemos entregado, esas cuatro obras están sobre el corredor de la Yurá. Uno de los corredores más importantes que nosotros podemos fortalecer en el tema de movilidad, si nosotros miramos la paralela a la Yurá, la diagonal que divide al municipio de Envigado, quiere decir que es la vía que mayor capacidad de mover vehículos tiene. Todos estos proyectos, si ustedes los identifican, están ubicados en este corredor, o sea que estamos trabajando de manera muy planeada para que los beneficios sean inmediatos. Ya entregamos cuatro obras sobre este corredor, generando ya los beneficios que estamos viendo en los puntos críticos del municipio. Bueno, ¿qué obras siguen por contratar? Lo digo es porque hemos venido hablando y contando y también sensibilizando, que es un tema muy importante que yo quiero que los dos ahorita hablen y hoy no está pues acá también el director del Departamento Administrativo de Planeación, pero es la intervención social que se hace primero con la comunidad y contémosle entonces a la comunidad que nos está viendo en el Esmeraldal lo que se viene, en el Chocho lo que se viene, ¿cierto? ¿Cuáles faltan entonces, secretario? Las otras cinco obras que tenemos en ejecución, Carolina, son la Diagonal 29, es un proyecto que iniciamos… Esa va a ser, perdón, espectacular, perdón que lo interrumpa usted, usted va a hacer un cambio en el imaginario de todas las… Exacto, una renovación urbana. Este proyecto es de los más importantes del megaplan de movilidad, primero que todo porque nos tocó mover 180 familias que realmente tenían la preocupación de que iban a vender sus propiedades y iban a salir de Envigado, no, nosotros garantizamos que la compra fuera una compra social, realmente esas familias quedaron mejor de lo que estaban y unos pocos problemas que tenemos, que son como aproximadamente cinco familias, vamos a hacer un proyecto de reubicación de vivienda, quiere decir que estas familias van a quedar mejor o igual de lo que estaban antes de iniciar la obra. Es una obra que es una obra de renovación urbana, es en un sector donde no tenían un solo metro cuadrado de andén ni de zonas verdes. Hoy estamos construyendo 1.8 kilómetros de vía donde vamos a tener andenes para las personas con accesibilidad, para las personas con discapacidad. Adicionalmente vamos a incorporar a esta vía todo el tema de zonas verdes y vegetación, que realmente no habían árboles. Cuando nosotros fuimos a hacer esa obra, la tala fueron dos árboles solamente para un proyecto tan grande. Bueno, secretaria, entonces vamos a contar también el proyecto que tenemos. Ustedes en las noches se reúnen con la comunidad, qué hablan, qué conversan con ellos, cuáles son las dificultades que la comunidad plantea principalmente y si siguen otras reuniones también para que convoquemos a la comunidad. Claro. A ver Carolina, incluso pues las obras que en este momento seguimos es la intermedia con el Esmeraldal, la intermedia con la Loma del Chocho, la Loma de los Benedictinos y por la diagonal, por el Poblado Club. Entonces son obras que también van a ser, van a impactar una parte del municipio de Envigado, pero que precisamente van a beneficiar en el entorno. Nosotros con estas obras, la Secretaría incluso de Obras Públicas tiene todo lo que son unos gestores del Megaplan, que son los que van casa a casa, informando qué va a hacer, cómo se va a hacer, socializando, invitándolos a las reuniones. De hecho, las reuniones nosotros vamos a la comunidad, siempre va a obras públicas, planeación, movilidad, exponemos diseños, exponemos dudas. Entendemos que muchas personas no están de acuerdo con ciertos proyectos, pero nosotros como administración siempre buscamos que los proyectos tengan el beneficio para la mayor población de las personas en los sitios donde vamos. Sabemos, la gente se nos ofusca un poquitico por el polvo, por el transporte público, se nos afecta por nuestros recorridos, por desvíos, por la maquinaria, pero ofrecemos, lo único que podemos hacer es ofrecer excusas y tratar de que las obras se cumplan con los cronogramas establecidos para generar las menos molestias posibles. Pero al final siempre son beneficios los que tenemos con estas obras. Carolina, otro de los proyectos que estamos en construcción o no más de los que dice la doctora Sara es el proyecto de Las Antillas, con ese sería el noveno proyecto del megaplan vial de movilidad. ¿Qué se viene? Viene falta licitar dos proyectos que lo vamos a hacer para el mes de junio, que es la ampliación del tercer carril de la avenida Las Vegas, otro proyecto que mejorará mucho la movilidad, tanto para ingresar como para salir del municipio. Y el otro proyecto es en el Esmeraldal, en la parte de abajo, un sector que conocen como el Triángulo de las Bermudas, porque realmente es imposible transitar por ese sitio. Las pendientes no son las adecuadas, no hay andenes y no hay espacio público para la gente. Este sería el onceavo proyecto que nosotros licitamos. Muy importante, todos estos proyectos del megaplan vial de movilidad vienen con todo el tema peatonal, pero tienen una nueva tecnología de iluminación que la iluminación LED. Estamos renovando todos estos sectores con una iluminación más amigable con el medio ambiente, que consume menos energía y que permite mejor iluminación, por lo tanto una mayor seguridad para el peatón, como también para evitar los problemas de atracos y otros que vivimos en el municipio actualmente. Entonces, este proyecto mejora muchísimo todo el entorno donde estamos ejecutando. Digamos, ¿dónde podemos ver ya la iluminación LED? ¿Son unas fotos o una vista aérea espectacular desde cuando lo vemos por encima? Nosotros tenemos en nuestra página web y en el Facebook de la Secretaría unas fotografías aéreas que hicimos en las paralelas a la Yurá, en todo el intercambio del Jumbo, el intercambio de la piedra a la Yurá y en la calle 37 Sur. Aproximadamente unos seis kilómetros ya en iluminación LED que la gente ha visto el beneficio de esta nueva inversión. Claro, y también quiero decirle a toda la comunidad, a todos los que nos están viendo y los que están afectados o los que son impactados por las obras, es que hay cambios viales. Estas obras traen cambios viales, entonces también es porque de pronto tenemos que hacer otros recorridos o unos extra recorridos o ya por donde bajábamos es subiendo. Entonces, es decir, es estar atentos a la señalización, inclusive al Twitter y a las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, porque estas obras nos traen cambios viales, pero es por el beneficio también. Entonces, que no se nos, de pronto se nos ofusquen un poquitico, es porque todo hace parte de la integración de los proyectos. Para despedirnos, quiero que recordemos entonces las redes sociales y hablemos también de la tolerancia, porque yo he visto que los agentes de tránsito han sido tolerantes en esos cambios, que sepan entonces que no estamos en este momento informando a todo el mundo, encima de todo el mundo, porque estamos enfrentando esos cambios y recordemos entonces las redes sociales o la forma en la que también la comunidad puede contactarse con nosotros de manera virtual o también personalmente, ante este cambio de mentalidad y de urbanidad que estamos teniendo entonces con el mega plan vial, secretaria. Entonces, en nuestro Twitter, arroba movilidad env y bueno, y en la página www.envigado.com Y los invito entonces a visitar las de la alcaldía y las de la Secretaría de Obras Públicas. En Obras Públicas entonces buscan arroba oopp env, oopp como Obras Públicas y env pequeña. En Facebook ponen Secretaría de Obras Públicas envigado, Secretaría de Obras Públicas envigado. Y la alcaldía de Envigado arroba alcaldía termina en b pequeña el Twitter y en facebook.com slash alcaldía de Envigado. Secretario, ¿algo más antes de despedirnos? No, invitar nuevamente a los envigadeños a que nos tengan un poco de paciencia. Realmente estamos haciendo una muy buena inversión de sus recursos de valorización. Estén tranquilos que las obras se están ejecutando con altos estándares de calidad donde realmente estamos pendientes de que se cumplan los cronogramas y que las inversiones y los impuestos de los envigadeños estén invirtiendo de la menor manera. Estén tranquilos que eso es lo que estamos haciendo por Envigado. Nosotros nos vemos acá dentro de 15 días cuando estaremos hablando sobre la priorización del presupuesto participativo con el director del Departamento Administrativo de Planeación. Antes los quiero invitar para que el 21 de marzo estén atentos, pendientes de lo que va a suceder aquí en Envigado. Va a ser el primer foro de ciudades inteligentes Envigado 2017. Estamos organizando entonces el foro de ciudades inteligentes todo lo que tiene que ver con la innovación con las comunicaciones con la nueva forma de replantear la forma de seguridad de convivencia de vivir en la ciudad ¿con quiénes? Con la Embajada de España con la Fundación Tecnalia de Colombia y la Alcaldía de Envigado como gran anfitrión y también junto con el área metropolitana del Valle de Aburrá martes 21 de marzo aquí mismo en este escenario a partir de las 8 de la mañana. Nosotros los vemos dentro de 15 días acá en Vivir Mejor por Telemedellín A todos ustedes gracias los dejamos en la mejor compañía celebrando la novena medalla al mérito versión de Orarango Pérez y también la funcionaria de oro Muchas gracias y una feliz noche En el desarrollo y la calidad de vida del municipio la medalla al mérito femenino que hoy muchos de ustedes recibirán es el premio simbólico a cantar luchas esfuerzos y dedicación de cada uno de las mujeres a cantar a cantar Gracias.